Esta es tu oportunidad de vivir en una casa que combina lujo, comodidad y una ubicación inmejorable. No dejes pasar esta oportunidad de hacer tuya esta increíble propiedad. Para más información, no dudes en contactarnos. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo propiedades increíbles como esta. Esta casa remodelada en la colonia Felipe Carrillo Puerto de Mérida no solo te ofrece un hogar, sino también un estilo de vida. Su ubicación privilegiada te permite acceder fácilmente a todo lo que necesitas, desde servicios básicos hasta opciones de entretenimiento y recreación. Cada rincón de esta casa ha sido diseñado pensando en tu comodidad y bienestar, ofreciéndote espacios amplios y bien iluminados que te harán sentir en un verdadero hogar. Desde el recibidor hasta el patio con alberca, cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecerte una experiencia de vida única. La cocina equipada con mesetas de granito y muebles de madera de cedro es perfecta para aquellos que disfrutan de la gastronomía, mientras que la terraza techada y el patio con jardín son ideales para quienes aman disfrutar del aire libre y las reuniones familiares. La seguridad también es una prioridad en esta propiedad. Con un portón eléctrico y un barraje semitechado para cuatro autos, puedes tener la tranquilidad de que tus vehículos estarán seguros. Además, la cisterna y la bomba eléctrica para la alberca aseguran que siempre tendrás acceso a agua y que la alberca estará en perfectas condiciones para su uso. Los aires acondicionados y los ventiladores de techo en cada habitación aseguran que siempre tendrás un ambiente fresco y agradable, sin importar la época del año. La carpintería de cedro en las recámaras y la cocina añade un toque de elegancia y sofisticación, haciendo que cada espacio sea no solo funcional, sino también estéticamente agradable. No dejes pasar esta oportunidad única de adquirir una casa que lo tiene todo. La combinación de lujo, comodidad y ubicación hacen de esta propiedad una opción inmejorable. Contáctanos hoy mismo para más detalles y para agendar una visita. Estamos seguros de que te enamorarás de esta casa en cuanto la veas. Sigue disfrutando de este recorrido, lo que vas a ver te encantará. Ruisto Inmobiliaria te espera en Mérida, Yucatán para darte un servicio extraordinario. Comunícate con nosotros para que puedas visitar con tu familia esta hermosa propiedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!